Saludos para todos, aquí vamos una vez más. No estábamos esperando el partido, Saguito, Doctor Inmortal, ¿cómo les va? Veo la producción muy nerviosa. Nos gustamos tranquilos, Saguito. ¿Te parece mañana por la matina? Ahí está el gato que se tomó moto con Jorjito Campos de pajarilla. O sea, no, me parecía que una boda iba a ir. Iban a ir a cantar unos 15 años y no con Jorge Campos. ¿Qué hacías con el gato y con todo el gremio arbitral? ¿No ves que están todos quemados? ¿Quemados de qué? Pues hemos hecho gran trabajo el arbitraje. La gente está muy caliente con el arbitraje. No nos critiquen el arbitraje. Ahora, yo los voy a defender. Bueno. Qué increíble partido tenemos aquí, señor García. Verdaderamente para que crujan los huesos. Dos equipos luchando con todas sus fuerzas en un ambiente de enorme tensión. Dos equipos luchando con el arbitraje. ¡Arróchense los cinturones! ¡Qué partido comienza ahora! ¡Qué ambiente verdaderamente explosivo! La tensión en el campo y los gritos de ánimo de los hinchas van en aumento. Doctor García, usted jugó muchos partidos, robó en varios, pero ¿quién será decisivo? Bueno, yo espero verlo rematar algunos pases. También deseo ver cómo se deshace de sus marcadores para realizar tiros a portería. Tiene el potencial para aguantar los 90 minutos y solo se requiere de un error por parte de la defensa para que te liquide. Sí, busca meter un gol o dos, ¿eh? Hay cosas que no se ven todos los días, doctor. Pega fuerte hacia el frente. No parece haberse decidido por la mejor opción luego de tener el balón en esa posición. Pablo Barrera. Y la juega a la derecha. La patea hacia adelante. Pablo Barrera. Se esfumó el peligro porque concedieron saque de manos. La intenta clavar desde ahí. Saque lateral. La defensa tiene que seguir apretando. Pablo Barrera. Pablo Barrera. Metió la pierna con todo. Intentó que pasara algo en esa jugada y casi le sale. Rogelio Funes Mori. Pelota bien jugada para él. Corona. Impresionante la jugada. Pase cruzado de Corona. Jugaron un poco retrasados. Despeje larguísimo del portero. Luego recupera la pelota en esta zona en la cancha. Zaparamira nada más. Y ojo que es un verdadero festival. Intenta filtrar. Lucha para tener un hueco. Qué buen bloqueo justo cuando se derrequería. Dirige el balón al espacio desde afuera. Un peligro que por fortuna no pasó a mayores. Bajó muy bien en esa jugada. Fue muy bueno defendiendo. Hay que reconocer cuando los delanteros y los equipos hacen que su... ¡Ay, no lo puedo creer, señor García! Se tardó muchísimo en pitar esa falta al árbitro. Bueno, estaban expuestos y muy vulnerables. El jugador sabía que algo tenía que hacer para frenarlo. El árbitro decidió solamente amonestarlo verbalmente por esa falta. Le pega directo. Tiene una gran opción de disparo. ¡Va hacia el extremo izquierdo! ¡Gallardo! ¡El peligro es inminente! Milagrosamente le llega directo el balón. La levanta hacia el centro. La maneja en largo. ¡Ha sido un corte de jugada espectacular! ¡Ya se les venía la noche! ¡Gallardo! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Están intentando recomenzar la jugada desde atrás! Estefan Medina. ¿A dónde la va a mandar? Al final mucha posesión, poca penetración. El entrenador y la afición tienen razón. Están muy molestos. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. ¿Quién va a ser el héroe de esto que se está verdaderamente poniendo macabro? ¡Y se salen con la suya! ¡Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó con logo de mayo! Barbieri. ¡Y va para adelante! Pablo Barrera. ¡Y va para adelante! ¡La juega hacia la derecha! Podrían llegar hasta la portería rival. ¡El árbitro pita! ¡Es el final del primer tiempo! ¡Ambos equipos siguen sin figurar en el marcador pero sí que lo han intentado! ¡Es un juego interesante con un buen desarrollo! ¡La liberación! ¡La liberación! ¡La liberación! ¡La liberación! ¡La liberación! ¡Y aquí empiezan los últimos 45 minutos! Espero que veamos una segunda mitad llena de buen fútbol y espectáculo. No hubo goles en el primer tiempo como nos hubiera gustado. Ojalá se los hayan ahorrado para la segunda parte. ¡El disparo! ¡Esta jugada fue grandiosa con disparo a portería incluida! ¡Excelente pase en profundidad! Mostró grandísima visión y una muy buena anticipación. Puede hacer el cambio ahora que se han detenido las acciones. Está claro que buscan añadir creatividad para sumarle chispa al planteamiento del equipo. Y ahora pasa del ataque. ¡Gol! ¡La arrebató muy bien! ¡Qué buena salida! ¡Canales! Pases muy bien logrados. ¿Cómo los van a aprovechar ahora? ¡Otra vez se equivocan y la regalan ahí! Tiene un largo trazo hacia adelante. No podrán ir más lejos. ¡Gol! Estefan Merida. Pega un trazo largo. Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. ¡Filtrada! Aquí no hay contacto suficiente, dice el árbitro. ¡Filtrada! 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 Y hicieron una jugada en corto. Y ahora pasa del ataque. ¡Filtrada! 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 juegan por dentro, intenta despejar, Canales está ahí, despeja, Berterame ha transcurrido la mayor parte del encuentro, pero seguimos con hambre de gol, esto sigue 0-0. Busca su delantero, y va para adelante, que bien defendieron, vio el peligro y la terminó sacando, Jesús Corona, Rogelio Funes Mori, 0-0, pero ambos equipos, les queda todavía mucho tiempo para ganar el encuentro, se tropieza, no, bueno, ¿qué está sucediendo, señor árbitro? Pitó la falta, interrumpió el juego, se tardó muchísimo. Muchos futbolistas dentro del área, y aún así no supieron aprovechar la oportunidad. Estefan Medina, Corona, no irán más lejos, topan con pared, luego recupera David el disparo, como los perdonaron. Demostró una gran concentración para identificar el fallo en la defensa, e intentar capitalizarlo. Un balón largo hacia el frente. El entrenador estará molesto, demasiado predecible. Y acá viene el pase largo al espacio. ¡Corona! Ese fue un muy buen tiro. Qué precisión en el pase, y qué sintonización. Eso es calidad, señores. Es hora de meter piernas frescas, y los dos equipos lo hacen. ¡Barbieri! ¡Desvían hacia arriba! Y ahí viene otro cambio más. Se incorpora un corredor habilidoso, que es muy rápido con el balón. Será una útil válvula de escape para el equipo. ¡Qué buena jugada! Y ahora la tiene Canales. Se emplea a fondo en el costado. No hay problema en afirmar que no fue uno de los mejores pases cruzados. ¡Rogérez Funesbori! ¡Atención al disparo! ¡Gran parada del portero nuevamente! ¡Increíble! ¡Viene con todo este muchacho! ¡Increíble cómo llegó a sacarla! ¡Eso era un gol inminente! Intenta filtrar. ¡La entrega! Esto será de nuevo saque de esquina. Ambos equipos aprovechan la oportunidad para llamar refuerzos de sus bancas y hacer cambios. ¡Salta el remate! Martinole, explíqueme cómo pudo haber fallado este muchacho desde tan cerca. Parece que le dio mello y cerró los ojos. ¡Salta el remate! ¡Busca su delantero! ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡Qué habilidad! ¡Este muchacho de dónde salió! ¡Cómo se frena! ¡Da la vuelta! ¡Por lo menos es un gladiador! ¡Qué jugador! ¡Madre mía! ¡Recibe el balón! ¿Será esta la buena o no? ¡Esta jugada promete pero casi ya no tienen tiempo! ¡Y va para adelante! ¡La mueve a su derecha! ¡Quiere jugarla por el espacio libre! ¡De una jugada con muchísimo peligro pero él es el indicado para sacarla! ¡Pablo Barrera! ¡Los rivales llegaron a dudar pero él nunca lo hizo! Parece que ambos equipos se tendrán que conformar con el empate aunque quizá haya una oportunidad para un último intento. ¡Canales! ¡Monterrey! ¡Tienen prisa para llegar al área! ¡Recibe el pase en el área! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Mesa! ¡Ah no! ¡Bueno! ¡Esas no se pueden perdonar! ¡Mesa! ¡Se muere el partido! ¡Vamos a ver si este hombre mete un balón desde ahí! ¡Se está acabando el partido! ¡Esta sí que es la última y nos vamos! ¡Salen sanos y salvos del peligro! ¡Busca su delantero! ¡Ahí estaba el peligro! ¡Y ahí está el jugadorazo! ¡Ahí está el pitoso final! ¡Ha sido un mal día para los delanteros de ambos equipos! ¡Ninguno de ellos supo desbordar a los defensas rivales! ¡Los dos equipos eran molestos, irritados, fastidiados y haber tenido el control de las acciones por mucho tiempo sin poderlo capitalizar con una victoria! ¡Ah! ¡Ah!